Y le voy a decir a todos en el dulce idioma Recuerden o que quede Itaú Irupino y Coala y Derecho Itaú Irupino defende Coala y Derecho Itaú Irupino ya por Coala, ya por Aguaice Itaú Irupino y a ver no y por estar en su Pea la niña en situación Manay con tanta plata Para uno poco Manay con la jala y plata cajón Pea la niña pon la niña mano Y voy a pedir algo ya en la niña de la Los grandes hombres nacen cuando mueren Porque se eternizan a través de sus obras de bien común